Va a venirse el tiro libre, pierna derecha, desde el sector derecho, pierna derecha para Cuadrado. James Rodríguez finalmente se coloca dentro del área, es numeroso, a once brazos en jarra, de amarillo, con las franjas azules, Colombia viene al centro de Cuadrado, la pelota en el área, le pueden pegar el remate, ¡Gol! 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 ¡Gol de Goldex! ¡Gol de Goldex! ¡Gol de Colombia, Murillo, Jameson Murillo! El centro de Cuadrado, no la pudieron sacar los arterios, la mirada hacia el cielo, la lágrima que corre por su mejilla, y Murillo arrodillado, clemencia para Brasil y Colombia en lo alto ahora, que está ganando uno a cero, Murillo el zaguero. El tiro libre de Cuadrado, desde la derecha, nadie atiraba a sacarla, ahí en la defensa de Brasil, y le quedó finalmente a Murillo, que sacó el remate de Zurda, fuerte, bajo, sobre el palante derecho de Jefferson, para poner en ventaja a Colombia. La verdad, era más Colombia, estaba mucho más tiempo sobre el área brasileña que Brasil, sobre la última zona del equipo cafetero, en ventaja, y creo que merecidamente, el equipo de Peckermann. Carbe, para todos. Últimos 30 segundos, es la última oportunidad para Brasil. La gente de pie, van a ir todos. Ojo con Tarbelli, que no lo tenían dentro del negocio, porque ingresó hace un rato nada más. Es la última bola para Brasil, para convertir el empate, viene el centro, muy abierto, va a sacar Colombia, le queda para Felipe, viene el centro, saca Armero y Barbo, la pifia, ¡final! ¡Final del partido en Santiago, Pito Oses! Los brazos hacia arriba, y el festejo del argentino José Peckermann. En el clásico, Argentina-Brasil ganó el argentino Peckermann. Y en el caso Colombia-Brasil también lo ganó 1 a 0. Cuando hay algún tipo de discusión y tumulto muy molesto, va a negarles a lo largo de los 90 minutos. Colombia le ganó a Brasil 1 a 0, y con este resultado se terminó a favor de los cafeteros, Toto. Sí, señor, ganó muy bien Colombia, fue más que Brasil todo el partido. Creo que pudo ganar hasta por más de un gol el equipo colombiano. Pero bueno, lo importante es que ha logrado su primera victoria después de haber perdido con Venezuela. Y eso, seguramente, a esta altura, tiene que ser un motivo de tranquilidad para Peckermann, que estaba hondamente preocupado en que, a partir de hoy, sí va a tener canas verdes, va a ser runga. Hoy Brasil fue un equipito, un equipito. Mirá, mirá, mirá. Ah, y le metió un cabezazo. No, Baca entró y les pega todo, Baca. Pero Baca le pegó un cabezazo al 22, que lo fue a molestar. Bueno, el tema fue así, un pelotazo de Neymar cuando se había terminado el partido, lo tumba un jugador de Colombia, y de espalda viene Baca y lo empuja a Neymar. Y aparece Daniel Alves, y luego el que defiende es Murillo. Yo con Murillo no me meto, Toto. No, 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 está grande, está grande. Bueno, ha ganado muy bien Colombia. Y creo que el que tiene la preocupación a partir de hoy es Brasil. Sigue la sorpresa, ¿no? En esa Copa América, ¿no? Sí, sigue la sorpresa. Ahí está, y todavía lo que dice Oscar, ¿no? En el próximo partido, que debe jugar... Hay una roja, ¿eh? ...a Venezuela, hay una roja, sí. Aquí se la muestra, a ver, a Neymar, a Neymar. La roja es para Neymar, y va a haber una en Colombia también. ¿Qué pasa? Bueno, esto se termina, y a ver que zampan el formulario, porque puede tener más de un partido, no creo que le dé más de un partido a Neymar, de todos modos. Pero fíjate que el día que viene, contravenciona, no lo juega. Y ahí lo salió corriendo hasta el vestuario, porque le quería poner la roja. La roja para Carlos Baca. Y sabes una cosa, esto está bien lo que hace el árbitro. Neymar cuando va, entonces, tira un pelotazo y le pega al colombiano. Y Baca viene y lo empuja, está perfecto lo que hace el trasambigno.